¡Alcólica! 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 ¡Vuelve a perder control! ¡Alcólica! Sé que nunca fui... el centro a歓ish Por el tiempo al terminarme yo te pude elegir yo la puedo a la mañana de 생 mình o no tocarla en el tiempo y en la lucha para hacerse a partir de mañana Que yo no voy fuera mainstream del esclavo mismo En mi lado de fuera de siempre el tarabonero Siempre la boca de la jubile alcohólica ¡Vuelvo a tener el control! En mi lado de fuera de siempre el tarabonero En mi lado de fuera de siempre el tarabonero En mi lado de fuera de siempre el tarabonero Y en mi lado de fuera de siempre el tarabonero Siempre la boca de la jubile alcohólica ¡Vuelvo a perder el control!